La Coalición Dominicana de ONG por la Defensa de la Salud denuncia ante la opinión pública que el conflicto surgido entre médicos y ARS son los afiliados los más perjudicados y culpados al Consejo Nacional de la Seguridad Social de la situación actual que hace muchos años debió resolverse con la modificación de la Ley 87.01. Con salud entiendo, como entidad que agrupa a más de una decena de asociaciones de pacientes de alto costo y complejidad, que si se hubiese modificado el artículo 24 de la referida Ley 87.01 que es el que faculta a las ARS a tener el control del Consejo Nacional de la Seguridad Social, hoy no estuviésemos hablando con la problemática que actualmente tenemos donde los médicos están enfrentados con las ARS. Nosotros entendemos que el Colegio Médico Dominicano, el Consejo de Sociedades Médicas Especializadas y la Asociación Nacional de Clínicas de Susprender los Servicios Médicos a los afiliados al ARS Humano ha dejado en evidencia que ni los prestadores de salud ni las ARS han tenido como centro de discusión a nosotros los pacientes que somos los más perjudicados ante la actual situación, ante el actual conflicto.